Isabel, te conviene día a día. Bien, estamos pendientes respecto al pasado de personajes que hoy populares en Chile, pero ¿cuál será el pasado de Oriana, de Marco, de Pacoal, de Gala? Eso en esta nota. Las bellezas fueron parte de un reality show en España y se enamoraron del mismo galán que ahora les mandó saludos a través de las redes sociales. Sé que Oriana o te cae bien o te cae mal, o la quieres o la odias, con ella no sirve el término medio. Es muy visceral, muy impulsiva, se deja llevar mucho. Bueno, si la habéis visto un poquito en la tele ya lo sabréis, pero también decirles por favor que esa es la parte de la Oriana televisiva. Luego hay una Oriana persona muy risueña, muy simpática, muy alegre, muy divertida, lo que la gente de esa parte no la conoce. Oriana y Gala, que ahora se llaman con el perro y el gato, compartieron un nombre en su tiempo. Bueno, pero ahí en el reality yo creo que todo se come entre todos. Es cuático ese reality. Nada, si ya se compartieron hombres y ahora se llevan como, se odian. Luis, el que comparten ahora, yo creo que nada, hace parte de la historia del contenido del reality. Decir que Gala es una chica encantadora, que se merece lo mejor del mundo, que espero que encuentre al chico ideal y que sea feliz. Aunque seguramente Gala, de 23 años, quiere olvidar el accidente en auto que sufrió en 2012. Ella sobrevivió, salió fortalecida y agradece la vida que tiene hoy, tal como manifestó en su momento. ¿Tú tenías miedo a enfrentarte aquí a la cámara y a todo esto? Miedo no, lo que pasa es que me siento todavía un poco rara conmigo misma y un poco insegura. Mentalmente, ¿no? Tengo la cara muy inflamada y estaba un poco... ¿Qué ha sido lo peor de todo esto, Gala? Uf, no poder moverme durante un mes. Con lo inquieta que soy yo, eso lo he pasado fatal. O sea, no podía hacer nada sola, no podía comer sola, no podía moverme, no podía ni siquiera incorporarme. ¿Has estado tumbada durante todos estos días? Sí, casi un mes. ¿Y qué me dice usted del galán de volverías con tu ex? En España, Pascual Fernández era policía y también se la dio de actor. Cometí muchos errores, pero ahora sé que las cosas son porque tienen que ser. Si repitiera mi vida, sería la misma. Yo por lo que pude hablar con Pascual, él es policía y que luego él se mete en el mundo de la televisión en un programa de tronos y tronistas o algo así, donde él era conquistado y una de esas chicas que participó para conquistarlo fue Gala también. Gala intentó conquistar a Pascual, Gema también, sin embargo él no se quedó con ni una de las dos y ahora vuelve a la reconquista aquí en Chile. Con sus tatuajes y pinta de galán malo, hizo varios comerciales y fue solicitado para posar hasta en una revista gay, lo cual hizo con gusto. Y que bueno, que ha hecho una foto desnudo, semi desnudo para una revista gay creo, lo cual me encanta porque es súper open mind, no tiene problema para hacerlo, feliz. Yo te quiero decir que Pascual era un policía con ropa y sin ropa, porque ¿quién no ha visto un policía en un topletes? Bueno, yo creo que él le sacó provecho a eso, tiene un cuerpo tatuado que es sumamente atractivo. Este no es su primer reality, él estuvo en Sobrevivientes, donde fue amigo, muy amigo de Alberto, la expareja de Gala. Así que el niño entiende de televisión, le gustan mucho las cámaras y también sabe que tiene un cuerpo privilegiado y no se lo niega ni a hombres ni a mujeres, como él lo ha señalado, es un chico bastante open mind, así que esperamos conocerlo cuando salga del reality show. Independiente de su pasado, ya sea Pascual policía o se posó para una revista gay, yo creo que no tiene mucho que ver con el éxito que lleva actualmente aquí en Chile. Yo creo que la manera con que se desenvuelven estos personajes dentro del reality es el éxito que tiene. Tengo idea de su pasado, así que me están informando de todos, uy, más sex appeal. ¿Tienes ganas de indagar en ese pasado o no? No, no, a mí no, no me dan ganas. Y habrá sido verdad que Luis Mateucci es un empresario millonario en su país natal. Yo sé que su mamá falleció hace siete meses, así que es un tema súper delicado para él, porque es muy reciente. Y que tal como lo contaba el hermano, ellos tienen estaciones de servicios, tienen algunos campos, y esto claramente es un trabajo que ha ido creciendo en su familia y que ellos lo heredan y lo siguen trabajando. Son personas que trabajan, que tienen negocio y claramente les da dinero, pero a consecuencia de su trabajo. Él es conocido en Argentina, ¿no? No, Luis no, Luis no. Pero aquí hay muchos fenómenos que no son conocidos en Argentina. Y eso que seguramente hay miles de secretos que esconden los controversiales pasados de estos personajes. Luego de saber sus historias, ¿cuál de todos ellos encuentra más singular? Bueno, ya hay más historias de estos chicos que conoceremos dentro de poco en este grupo. Muchas gracias por la sintonía.